Amigos, ¿cómo están? Alberto del Río, el patrón, para darles la mejor noticia que han escuchado en su vida en Sinacantepec. El mega campeón de lucha libre AAA Worldwide, el luchador creado genéticamente a la perfección, llega al domo Sina para todos ustedes. 25 de octubre es la cita, lo mejor, la mejor empresa del mundo, lucha libre AAA Worldwide, con toda la baraja nacional e internacional para todos ustedes, pero especialmente su amigo, su servidor, el mero mero, el jefe de jefes, el mega campeón Alberto del Río, el patrón llega para todos ustedes, los espera y los invita. Nos vemos en Sinacantepec este 25 de octubre.